¿Qué tal Lidia con Pelos de Loca? Sí, la verdad que tengo unos pelos, pero bueno, algo de loca estoy. Fenomenal, feliz. ¿Desde cuándo sabes que vuelves a un programa en directo y diario? Pues yo la verdad que lo de las fechas lo llevo fatal, pero creo que hace 35 días, ¿no? Lo ha dicho Óscar. Sí, nos llamaron, nos reunimos aquí y es lo que hemos dicho en la rueda de prensa. Ni preguntamos ni cuánto va a durar, como estamos acostumbrados a hacer 5 horas de directos, pues no preguntamos ni la hora ni lo que vamos a cobrar, ni nada, luego nos enteramos. Ya no había marcha atrás. No, no, es que yo creo que es de bien nacido ser agradecido. Y date cuenta que yo no solamente he hecho Sálvame con esta productora, he hecho el de Luz, que nunca lo nombráis, nunca. Sálvame. No, 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 no. ¿Va a haber ni que fuéramos Sálvame de Luz? Solamente han cortado Sálvame, pero han cortado Deluxe. Por favor, esa conchita, esos polígrafos, esa diversión, esos comentarios de Isla de las Tentaciones, de la Isla de Supervivientes, de todo. No, pero es que yo he estado en las cenas de Sálvame, he estado en Mediafes, he estado en el Ocupa, he hecho de todo. He bailado durante dos años en ese programa con Porcha Morro, con Alejandro Abad, que me capeaba la voz. ¿Entiendes? O sea, es que hemos hecho de todo. Y de repente, pues bueno, entonces esto, pues otro reto más. Igual que me dicen, pues tienes que hacer monólogos en el Mediafes. Pues esto es un reto y además me da mucho morbo. Este reto me da mucho morbo. Porque como no controlamos las audiencias, como no controlamos quién nos puede ver, el decir, ojo, es que si nos ven, es que si la armamos en las redes, es que las redes ahora tienen mucho potencial. Entonces me da morbo el decir, uf, pues lo que contamos ayer ha salido en todos los confidenciales. ¿Y la interacción en directo del público va a estar comentando en todo momento? Ya, ya, bueno, eso me pone mucho. Eso me pone mucho. Es como cuando Jorge Javier le preguntaba a alguien del público, y usted que piensa de que está llorando Lidia. Y yo lloraba mucho más. ¿Y qué? ¿Tiene bailado un chumino? A mí el público lo echamos de menos en la pandemia, pero a mí el público me encanta. Un programa sin público no, entonces vamos a tener ahí eso, eso. Y yo lo que te decía de lo del morbo es, dirán, Dios mío, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hicimos? Y que alguien diga, vamos a rescatarlos. Igual que Broncano se ha ido a la uno. ¿Y tú también? Pues, sí, muy feliz. Yo antes que Broncano, perdona. No, con su sueldo. Broncano no baila al chuminero. No, con su sueldo. No, pero oye, si le toca lo tendrá que hacer. A ver, si tiene que animar a las 10 de la noche hay que hacerlo todo. Esto es entretenimiento. Claro, él está a las 12 ahí, en su rollo, pero ahora hay que estar a las 10. Ahora hay que hacer de todo. ¿Y para una televisión pública? Muy buenas entrevistas para superar la competencia. Entonces aquí si nos coge alguien al vuelo, imagínate. ¿Ah, si desde que se anunció ya estás viendo en todos lados? Ya, 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 ya. ¿Y en Fórmula TV no ha hecho salido? Eso me encanta. Además, la última vez en la rueda de prensa de Netflix os dije que por favor quitarais un poco tanta publicidad para ver... Yo lo hago super, yo no me encargo. No, pues es que me hicieron caso. Ya. No. Has tenido suerte. Te lo juro que no, que ya pongo... Yo veo las audiencias a través de Fórmula TV. Las noticias, lo que ponéis ahí, todo. Yo soy fan de Fórmula TV. Y no porque me estés entrevistando y cortes lo chungo y pongas lo bueno. No, porque esto no, esto no se hace así. Pero yo soy fan de Fórmula TV. Qué bien. Eso es de ti también. Sí, 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 sí. Hablabas antes de Morbillo. Está el Morbillo de qué media set está aquí al lado. No sé si... Algo en pase. Bueno, la verdad que... No sé. ¿Tienes miedo de que un segurata vuelva a descolgar el tele? No, no tengo miedo. Es... Me da pena. Son 25 años en ese edificio. He visto colgar cuadros, colgar fotos. He visto de todo. Pasar, estilistas, de todo. He visto de todo, de todo. Me conozco hasta las alcantarillas. O sea, me conozco todo. Todo. Cada punto de Telecinco me lo conozco. Sé dónde había cervezas. Destaca las alcantarillas y las cervezas. Sé dónde había cervezas. Y además cuando lloraba todo el mundo decía Lidia, tómate una cerveza para tranquilizarte. Y además una de las personas que me traía las cervezas para tranquilizarme decía Lidia, voy allí, voy allí. Pues ahora tiene un puesto muy bonito. Y me alegro mucho porque... ¿De cervezas? Sí, porque siempre estaba pendiente de todos nosotros, en el de luz, de tal, no sé qué. No, de cervezas no. Ah, pues él dijo que se ha montado un chiringuito. Lidia Set. No puedo decir su nombre, pero me ha alegrado mucho. Me dices que se había montado un chiringuito. No, pero es verdad, sabía todo, donde estaba todo. Bueno, no me ha quedado de pena. ¿Cómo ha sido ese paso a la pública? Te hemos visto en varios programas. Pues en la pública, te tengo que decir, al principio me dio pavor. Y además es que yo entré en lazos de sangre el día que murió Concha Velasco. Realmente ir a un programa que tú has hecho siempre el de luz, pues con un matamoros diciendo tal, no sé qué. Y era todo así, pum, pum, pum. Yo entré con taquicardia. Bueno, lo superé. Entró el director y me dijo, Lidia, estás con Jordi González. Jordi me ayudó muchísimo esa noche porque me daba paso, porque yo no sabía cuándo. Y luego en Mañaneros, pues la verdad que Eduardo Blanco, todo el mundo me ha recibido fenomenal. Luego ten en cuenta que en ese programa hay gente que trabajaba en la productora, en la fábrica. Entonces, claro, tengo a la de producción. Ahora nos están viendo, oye, que os estamos viendo, qué alegría. Pues conozco a los guionistas, conozco a gente. Y la verdad que muy bien, muy bien, muy contenta, muy contenta. ¿Y el balance bailando? Bailando, pues el balance ha sido una operación de la L11, aplastamiento, sí. Pero bueno, se puede decir que yo lo doy todo. Son heridas de guerra, son heridas de guerra. ¿Estás preparada para 14 años más aquí? ¿14 años más aquí? ¿Por qué no? Así me gusta, que no me digas que me jubile. Bueno, a ver, si tú quieres. No, yo creo que esto es un, ya te digo, yo creo que saltaremos a algún sitio. ¿Dónde te ves? ¿Dónde me veo? Es que ya me da igual, ya me da igual. Pero creo que se lo merecen. Se lo merecen sobre todo Óscar Adrián, Valdeperas y todo el equipo que está detrás. Es que no tiró a la toalla cuando ocurrió todo lo que ocurrió y apostó en mucha gente. Es una apuesta grande. Es una apuesta grande, nos fuimos muchos a lo de Netflix. Fue una apuesta muy grande, muy grande. Hay uno que está ahí sentado que me cargaba las maletas porque no sabes cómo me fui a lo de Netflix. Parecía, vamos, con Chapiker. ¿Te hubiese gustado que continuara? ¿Una segunda temporada? Sí, no te voy a mentir. Yo me hubiera ido, yo es que pensaba, no sé, a Japón. ¡Ay, qué guay! Metidos en las camas esas del aeropuerto para... Tenerlo ahí comprimida. Con el idioma también habría sido gratis. Imagínate, ¿eh? Esa Belén, que no paraba de decir en México, ¿Dónde está Wey? ¿Dónde está Wey? Es que no para de ver series latinoamericanas. Pues nada, que muchísimas gracias Lidia y que vaya genial en este nuevo pisito. Y me gusta la nueva publicidad de Fórmula TV, así rapidita, rapidita. Un beso a todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!